Que no quiero que hay menos para Japón ¿Quieres que sea chivirica? O putona Papi, ven y te pones Ay, se está en mi bub Quiero que corru Me voy a dar bub Capu, capu Se está en mi bub Por mi cupu Yo quiero tu Ah, ah Tú Mátate las emociones Tú Mátate las emociones Estoy ansioso de ver Que te he dado una cosa Te fuiste sin darme razones Ay, no, que feo caso En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones O no seas celoso Hoy con mis amigas no hagas celoso Yo soy internacional Yo soy famoso Oye, quita esa cara de maloso Si soy coqueta, solo es por gozón No seas celoso No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Oye, quita esa cara de maloso Si soy coqueta, solo es por gozón Y ahora quieres que me ponga ropa cara Y ahora quieres que me ponga ropa cara Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo Y así esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces